En la clausura del año escolar Entregaron la libertad a Perico y Prescomar Un muchacho provinciano natural de Guadalajara Perico es inteligente y tiene buen corazón Pero su maestra dice que Perico es pregunto Que reclaman y que reclaman por tan mala educación El aula no tiene techo en la escuelita fiscal Tanto olvido no hay derecho a la muerra y que te va Y Perico perdona sin capetas, sin pizarra En pésimas condiciones Los alumnos estudiamos sobre adobes y cajones Si preguntan por la historia lo que dicen la verdad Te ponen cero en conducta, por Dios que calamidad Yo no sé por qué motivo aquí me han tratado mal Extraño a mi profesora, yo regreso a Guarangal Yo no sé por qué motivo aquí me han tratado mal Extraño a mi profesora, yo regreso a Guarangal Aquí el que mucho pregunta le ponen cero en conducta Pero el que siempre obedece por lo menos falta trece Si preguntan por la historia lo que dicen la verdad Si preguntan por la historia lo que dicen la verdad Me ponen cero en conducta, por Dios que calamidad Yo no sé por qué motivo aquí me han tratado mal Extraño a mi profesora, yo regreso a Guarangal Yo no sé por qué motivo aquí me han tratado mal Extraño a mi profesora, yo regreso a Guarangal Ya regreso a Guarangal Ya regreso a Guarangal